Está bien, recordar, porque si no hace falta a quien culpar El tiempo nos rebasa lento Está bien, no pensar, pero resultará contrariedad Si por ahí te estás saliendo Estás, que se te escapa el tiempo, mientras siempre es conmigo Ya vas, vas arrascando el cielo, y estás siempre es conmigo Está bien, suspirar, pero si ya se ha ido, ¿quién más da? Sé que voy en el invento Está bien querer volar, pero este viento de tu desvelar Siempre regresa este momento Piensa, que se me escapa el tiempo, mientras siempre es conmigo Ya vas, vas arrascando el cielo, y estás siempre es conmigo Piensa, que se me escapa el tiempo, mientras siempre es conmigo Ya vas, vas arrascando el cielo, y estás siempre es conmigo Piensa, que se me escapa el tiempo, mientras siempre es conmigo Piensa, que se me escapa el tiempo, mientras siempre es conmigo